Hola, soy Wendy Acosta, trabajo con Hama Beats, que son unas pequeñas fichas de plástico en forma cilíndrica y que con calor se funden para la figura. Tenemos dos clases y tamaños de Hama Beats, uno de 2.6 milímetros y el otro de 5 milímetros. Los utilizamos en placas diferentes y su finalidad es el detalle de cada imagen. Entre más pequeña la Hama, más detalle puede tener nuestra figura. Para hacer nuestras figuras en Hama Beats necesitamos placas y unas pinzas para coger nuestras Hama o nuestras pinzas de plástico. Tenemos diferentes placas de diferentes formas, redonda, cuadrada y cada una nos va a servir para los diferentes tamaños. Por eso una se ve con sus clavijitas más anchas para poder trabajar con ellas mejor según el diseño que queramos. La finalidad de esta manualidad es crear dibujos en forma pixelado o artepixel con cada una de las fichas que tenemos. Vamos a crear, les voy a mostrar cómo se crea una figura artepixel con Hama Beats. A continuación vamos a listar nuestros materiales para hacer nuestra figura. La figura que vamos a realizar la vamos a hacer en una tabla cuadrada. Vamos a utilizar color amarillo, rojo y blanco. Y nuestros pinzas. Para escoger tu figura la puedes tener en el celular o impreso en un papel. Yo escogí en esta ocasión una estrella navideña de Mario Bro. Para nuestra figura, nuestra estrella de Mario navideña, vamos a empezar a sacar cada Hama o pixel. Vamos a dejar en un ladito. Algunas fichas de cada color. Y un orden para no desordenarlo en cada ficha. Y para darle un resalte a nuestra figura de la estrella, utilizaremos también el color negro. Listo. Y a continuación vamos a ver cómo cada patrón o cada color se va encajando en nuestra placa para formar la figura. Y a continuación vamos a ver cómo cada patrón o cada color se va encajando en nuestra placa. Terminamos nuestra figura y procedemos a colocarle la cinta para retirarla de nuestra placa. La retiramos de la placa con la cinta y la planchamos. Después de planchada la dejamos entre unos 20 y 30 minutos con peso para que ella pueda fijar e enfriarse y no se nos vaya a doblar la figura. Hacemos lo mismo por el otro lado. La volteamos, retiramos la cinta y planchamos. Y esperamos por 20 o 30 minutos según el tiempo que queramos para que nos quede bien nuestra figura. Bueno, acá tenemos nuestra estrella de mario navideña terminada y la podemos utilizar como más nos guste. La podemos poner una tira de imán o para el llavero o simplemente la pegamos o la colgamos al árbol también o la podemos colocar en una guirnalda que más nos guste. En jamas te puedes divertir haciendo muchísimas cosas. Tenemos los collares con sus aretes que los tengo puestos. Vamos a hacer llaveros, imanes. Y hermosas gorras también con las jamas grandes de 5 milímetros y con las pequeñas. El diseño que más gustas, portavasos y figuras con base. Entonces diviértete creando con Hamabits y síguenos en nuestras redes sociales. Instagram como tiendapixel.com Que nuestra tienda nació porque empecé a dibujar mis gatos en pixel y nuestros amigos quisieron tener su mascota en pixel. Y ahí empezamos a hacer todos los productos que vemos acá. Entonces no olvides seguirnos y somos tiendapixel.com Gracias. Gracias.